Son como a las 4 de la mañana. A papá le decían así, canchero. Se le advirtió al administrador por varias veces sobre eso y él decía que eso no tenía ningún problema. Gratitud eterna a Fernández Jesús Colorado por haber inmolado la vida para que yo hoy tuviera una casa propia. Sí, nos salvamos 8. De resto todos se murieron y todos los que vienen dentro de la mina se murieron. Hola, bienvenidos a Proyectados, el programa de los proyectos y trabajos audiovisuales de la ciudad de Medellín. Hoy nos trasladaremos a Amagá, un municipio del suroeste antioqueño, donde conoceremos la historia de los mineros de esa región, cómo viven, cómo trabajan y cómo se ganan su vida diariamente. Pero que sea Claudia Patricia Redondo, la directora de ese cortometraje, que nos cuente más aquí, en el set de proyectados de su documental, Vidas, Carbón y Minas. El documental Vidas, Carbón y Minas nos cuenta la historia de 5 personas que fueron marcadas por la tragedia de una mina en Amagá en el año de 1977. Esta tragedia ha marcado la historia del municipio de Amagá, donde han sucedido varias tragedias. En esta fue la principal, se murieron 80 mineros. Pero se dice en la historia, en lo que alcanzamos a investigar, que la gente esperaba muchos más cuerpos alrededor de 100 personas muertas. A nosotros nos llevó a realizar este documental del carbón, porque más que ser un trabajo académico, queríamos que fuera algo que nos tocara el corazón, que nos moviera. Y decidimos irnos para las minas, porque yo vivo en el municipio de Amagá, y en cierta forma era mucho más fácil acceder al tema, porque todos en Amagá tenemos algún familiar, algún amigo que es minero, y todos estamos lastimados por eso. Entonces nosotros lo que queríamos era como recordar y tener presente quiénes somos. La producción del documental Vidas, Carbón y Minas se realizó en su mayoría en el municipio de Amagá. Algunas escenas de interiores las grabamos en el municipio de Caldas, pero la mayoría de los exteriores están concentrados en las dos partes de la mina donde sucedieron la tragedia, que fue en la mina Villa Diana, que queda ubicada en la vereda de Minas, y en la vereda La Ferrería, en la mina El Silencio. Allá en las dos bocaminas fue donde hicieron la extracción de los cuerpos y donde sucedió toda la tragedia. El equipo de trabajo de Vidas, Carbón y Minas está conformado por Cristian Valderrama, quien fue el que se encargó de hacer el sonido directo del documental, Maura Vergara, que es la productora, y Manuela Castañeda fue la productora de campo, y mi persona, yo me encargué de hacer la dirección. Pero todos nos apoyábamos mucho en todo el proceso, no quiere decir que la productora por ser productora se encargaba sola de la producción, o yo sola de la dirección, sino que todos nos íbamos como acompañando en ese proceso, porque era demasiado pesado. Estar respondiendo por un documental que queríamos que fuera bueno, y aparte otras siete materias más, entonces fuimos muy unidos, fuimos una familia. Una de las experiencias que recuerdo con más cariño es la primera vez que fuimos con uno de los protagonistas, con Don Abelardo, a visitar la mina El Silencio, esta mina que era ubicada en la ferrería. Entonces estábamos nosotros cuatro, más él, entonces éramos cinco, en la mina, en el... ¿Cómo es que es muy larga? Estábamos nosotros ahí en la mina, en el exterior de la mina grabando, porque a las minas no se pueden entrar cámaras, ni equipos de sonido, ni nada, porque es muy peligroso con el gas metano. Entonces sólo estábamos en el exterior. Además añado pues que la mina está abandonada. Y estábamos nosotros ahí, nos dio por meternos sin cámara a explorar la mina, cuando escuchamos una explosión, y nosotros salimos corriendo. Entonces yo jalé al compañero, al señor que estaba con nosotros, Don Abelardo, y él no quería quedarse, él era ahí muerto de la risa. Cuando salimos todos preocupados de allá, él era... hua, 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 así así no reíse, que porque no era explosión de la mina, sino una dinamita de la mina que estaba más cerquita. Los invito a todos para que no se pierdan el documental Vidas, Carbon y Minas. Es un documental hecho con todo el amor, con toda la pasión del mundo, muy sufrido, pero está hecho con amor y cuenta la historia de mi pueblo, que eso era lo que nosotros queríamos contar, la historia de los mineros de Amaga. 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 ¡Gracias! 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 Era el único empleo que había en esos momentos. Acá nunca se había visto otro empleo diferente a la minería. Prácticamente eso era fácil. Claro, no necesitaba uno nada. No daba la mía de trabajar, ya trabajaba. Uno ganaba más plata. Trabajaba menos tiempo, aunque es más duro el trabajo. El trabajo en minería es duro, pero sí ganaba más plata en ese entonces. Ganaba muy buena plata en Ullera o en las minas. Hay muchísimos riesgos porque está el gas, el agua, la electricidad, una banda, un motor, un coche, un malacate, una bomba. Entonces hay demasiados riesgos. Muchísimos riesgos. Digamos que es un 90% de riesgos que hay en la minería para cualquier accidente. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias. accidentes en latas que uno sacaba el carbón arrastrado en una lata muchas veces la lata se atrancaba y uno se iba por encima de ella y luego se asientaba y se cortaba en las latas bueno y en Uyera el principal peligro el principal peligro era el tajo un tajo que llamaban el tajo el tajo el peligro de las minas eso es diario permanente que el peligro de las minas siempre es peligrosa y es traicionera porque en las minas cualquier cosa de esas puede suceder uno se encomienda primeramente a Dios y a la Santísima Virgen y a las ánimas benditas y ya uno entra como entrando a la casa Dios mío bendíseme en este bendito día ayúdame y dame fortaleza para terminar el día pues en ese entonces yo era muy devoto de la Virgen de Carmen y de la Santísima Trinidad yo me echaba la bendición me diabas oh Santísima Virgen de Carmen Santísima Trinidad guardame, protegeme toma mi peligro y nos entrábamos confiados de que ellos de que ellos nos iban a proteger a veces pienso en el trabajo que se va a realizar que puede ser en un día más peligroso que otros entonces de entrar uno como con más resentimiento o con más deseo de hacer las cosas que le salgan a uno bien que no le salgan a uno mal para uno no tener algún accidente una vez que quedé tapado con un compañero quedó a él muy accidentado pues prácticamente a mí casi no me pasó nada y otro día en un coche que se reventó el cable y bueno huyeron varios accidentados yo también de fortuna me tiré y quedé depredada pero no son las veces que más me he sentido como en peligro ¿qué se siente? se siente uno incapaz porque son cosas que le llegan a uno de repente y uno no tiene la la forma como de uno salirse o no es capaz ya porque lo que le esté ocurriendo a uno no le dan las fuerzas para uno volverse a mover o levantar lo que sea no, ese accidente fue muy fácil estaba con un compañero trabajando en el Tajo y cuando nos tocaba ya teníamos un timbre donde para avisarle a uno cuando no estaba bajando el carbón al depósito donde caía el carbón entendí que hay un uno que lo recogía en ese depósito en un coche para sacarlo entonces nos tocaba el timbre que no había carbón entonces ya me tocó a mí mirar en una otra tolva que caía carbón y estaba ataqueada y ya me tocó ponerme a organizarla cuando estaba metido en la tolva el compañero expuso a echar carbón sin avisarle y ahí es donde me cogió ese accidente a mí entre la tolva un terrón de carbón me golpeó la rodilla donde me coja de frente y me mata y Yo salí una palanca, cogí el capis, es uno de los tres años que se coloca encima de la palanca y eso pesa seis arrobas. Y el capis cayó acá. Cuando me dijo el compañero, con una palabrita para mí más o menos pequeñita, dice, no me creas, a mí están chido, no sé qué, quítate ese guante. Y no, no me pasó nada, no me pasó nada. Tumbó la palanca, yo la salé. Me dice, eh, quítate ese guante. Y entonces me quité, y no, no me pasó nada, entonces me quité el guante. Cuando quedó el dedito ahí colgando, y entonces ahí sí, cuando yo llevo el dedito ahí, ¡ay, mi dedito! Y fui, y fui, y fui, me senté, me senté en una, en una, en una canal. Y yo, pues, sáqueme, sáqueme, sáqueme. Pero sin ningún dolor. Sin ningún dolor. Yo vine a sentir dolor ya cuando, cuando llegué al hospital, ya comencé a ir sintiendo dolor, pero yo no sentí absolutamente nada. No, 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 no. No, 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 no. Me he salvado de cosas muy duras, como la caída de peña. Taparme de peña, deshaleñar una peña aquí adelante y atrás, estaba en la labor de trabajo, y salirme yo ahí mismo, caer encima, tapar la pila de carbón. Una vez desayunando, estaba ajuagado en sudor, mandé la mano hacia atrás y cogí dos pelados y me pegaron los dedos y me daba contra el piso y el techo me sacudía como un trapito y llegó unos compañeros, jalaron los alambres a la primera vez no me soltó y a la segunda, al jalar duro, me soltó y me tanta, así así hombre, te salvo la vida y después me la echaste y me veía el compañero ahí pero ese otro y ahora, hace dos años sí, estuvo más dura todavía la cosa en un malacate le metí la mano, está muy relajado el trabajo le metí la mano al cable que para correrlo y el funcionamiento el malacate y se me cogió el guante y me tiró allá contra el malacate yo le puse el hombro al tambor y tiré duramente, grité por supervivencia y reventé el dedo ese sí, yo me vi como matado y en ese tiempo ni seguro teníamos que te iban a buscar y si los mutuimos y eso no hay otra cosa el puse y lo hatido y lo haces queotic tu sabes Tengo mar 50 coronavirus av Y ya está. Eso fue de madrugada. A veces ya se había ido a trabajar y prendiendo el fogón, alzando. Apenita se había alzado la aguapanela para empezar a hacer el desayuno cuando llegaron y me avisaron que se había explotado Industrial Ullera y que allá estaba Fernando. Me andó a decir la suegra y hasta ahí llegó todo, salí y me fui. Y hasta las once y media de la mañana que lo sacaron a él de ahí, de la mina y ya. Fuimos para el pueblo. Hasta las tres y media de la tarde que lo llevé a la casa, al velorio. Con la responsabilidad yo solita de tener que presentarse a los papás, a los hermanos. Yo solita y vea, aquí está Fernando. Y ahí velarlo toda la noche. A la otra día la angustia de ir a las esequias. Son cosas que no me gustaría recordar mucho porque me ponen a llorar, me ponen triste porque por una parte el recuerdo de ellos es muy hermoso, quedó grabado para mí, quedó muy bien grabado en mi mente, mi corazón y gratitud eterna a Fernando Jesús Colorado por haber inmolado la vida para que yo y tuviera una casa propia. Y ahora hay una casa propia. Vália, aquí estásumble買ada a mi織型. Hay una casa propia. Vália, aquí está penetrándolo, tú vas a aparecer en mi trauma, mi sentirme tan grד, Charla. ¿Qué canchero está? A papá le decían así, canchero, que está adentro, y arranco yo, asustadísimo. Y cuando dijeron que mi papá estaba adentro de la mina, que ya han salido tres, que salieron echando babasa del químico que tenía, no les pasó nada, familiares míos. Y entonces yo me metí al bus de Ulleras, que a llorar, yo dije, con llorar no lo vas a sacar de allá, entonces no lloré. Y esperé a que lo sacaran, y lo sacaron a los tres días, el día que estaban enterrando los otros mineros, salió papá en ese momento, no tocó nivelarlo, lo sacaron, lo arreglaron, y para la sumación, pues, para el cementerio. Y eso es duro, 86 miliones de tiempo. 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 Y eso es duro, 87 miliones de tiempo. Y eso es duro, 86 miliones de tiempo. se produjo porque había un cable de energía y ese cable tenía era una unidad entera y en el medio tenía algo que se llamaba un alma donde se separa los coles y esa alma era de de plomo se recalentaba demasiado se le advirtió al administrador por varias veces sobre eso y él decía que eso no tenía ningún problema que tal hizo caso visual a lo que se le dijo la tragedia sucedió sucedió un jueves también estaba dinamitando de abajo hacia arriba cuando siento ese ventarrón tan tremendo y eso y eso era el que el ritmo de carbón le daba la le daba las a las palancas y al acero fui a salir cuando veo si hubo un humo blanco blanco y entonces yo vi que yo vi que lo tenía porque no tenía forma de salir y entonces y la gente y la gente para abajo quejándose quejándose gritando llamando a la antima trinidad antima trinidad antima trinidad nos vamos a morir esto es un gas no es un gas y visión a hice un huequito y logré logré meterlo logré meter la nariz allá y yo era quietecito quietecito sin que para no gastar mucho oxígeno y esto ya yo quedé ahí y ya no me olvidé cuenta más de nada que ya me encontraba al primero que me encontraba a mí y que ve el primer primero aquí el primer muerto el indiacito esto yo volví le digo yo oía pero no era capaz de valerme no era capaz de valerme hasta que ya uno dijo no pero está vivo saquémoslo allí un día y aire y ya me sacaron allá y allá me acostaron y yo van a seguir rescatando y nos salvamos ocho de resto todos 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 se murieron y todos los que vienen dentro de la mina se murieron hat a mí ¡Gracias! ¡Gracias!